bien amigos yo soy Javier Mota los saludo aquí desde el desierto en California salimos de San Diego esta mañana venimos a probar la nueva generación de la G Wagon el legendario SUV de Mercedes-Benz que nació en 1979 curiosamente por un pedido del Shah de Irán no sé si recuerdan Mohammed Reza Paledi que había pedido para el ejército de Irán en esa época un vehículo militar que fuera capaz de conquistar cualquier tipo de terreno le hizo un pedido a Daimler por 20.000 unidades y en esa época Irán era uno de los socios o de los accionistas del grupo Daimler así que el grupo Daimler estuvo de acuerdo en desarrollar un vehículo especialmente pensado para labores militares y creó el G Wagon durante mucho tiempo fue solamente un vehículo militar pero se empezó a ser muy popular para el uso civil y de hecho se vendió desde el 79 hasta el 2003 se vendía solamente por pedidos de importación en eeuu específicos no directamente a través de Mercedes-Benz sino que venían a través de una compañía que los importaba y en el 2003 lo trajeron por primera vez como un producto más de Mercedes-Benz y se ha convertido en uno de los vehículos que si bien no tiene gran volumen de venta así es un vehículo muy popular y paradójicamente es popular en lugares de ultra lujo como Beverly Hills como Ocean Drive en Miami en New York City no son baratos por supuesto hay dos versiones en esta nueva generación el G550 que empieza en alrededor de 125 mil dólares y el G63 HMG que empieza en 150 mil dólares son vehículos súper poderosos súper capaces pero ahora tienen en esta nueva generación toda la tecnología y el lujo del que es capaz Mercedes-Benz así que manejamos de San Diego hasta acá y vamos ahora aquí a realizar una serie de pruebas off-road que es para lo que fueron diseñados estos vehículos y comprobar la increíble capacidad que tiene en esta doble personalidad ultra lujo y ultra capacidad así que a la Shah de Irán que ya murió pero bueno gracias por haber pedido este vehículo hace casi 40 años y ahora lo podemos disfrutar acá en California en el desierto para el uso civil y ahora sí que sí que tiene en continuación es en la piscina de la Breyda Intimusa que se puede hacer con la línea de la Breyda Intimusa antes, cuatro muchas gracias mucho más allá de la Universidad de México de las que están cerrapar los bueno como era de esperarse no nos sorprende la increíble capacidad que tiene este vehículo en camino todas las pruebas que vieron ni siquiera fueron tan extremas podían haber sido mucho más extremas pero es apenas una pequeña demostración de lo que es capaz con todos los programas toda la tecnología que tiene modos de manejo para carretera para off-road y otra vez esa gran combinación de increíble lujo e increíble capacidad de manejo otro otro otra cosa que no he mencionado es que desde que se produjo la primera versión de este modelo en el año 1979 prácticamente no había habido una renovación total del vehículo hasta esta ocasión aunque muchos de los consumidores estaban preocupados porque pensaban que iba a ser un cambio muy radical y no querían ver o perder las características típicas de este vehículo lo que ellos preferían era mantener esos las líneas de diseño la estructura cuadrada y mercedes benz hizo un gran trabajo porque este vehículo es más grande es más alto es más capaz pero lograron conservar todas esas características que en verdad aman los fanáticos de la G-Wagon y de hecho solo hay tres piezas que son o que se mantienen del VI de la primera generación o de la generación anterior que es la manija de la puerta la rueda de refacción que va colgada en la puerta trasera y el sistema que hace spray para limpiar los faros delanteros y eso es todo así que terminamos por ahora vamos a hacer una parada aquí en este campamento que tenemos en el desierto aquí en california y manejamos de regreso a san diego y otra vez para disfrutar de todo el lujo que nos puede ofrecer mercedes benz hasta la próxima y